Señores, Santa Marta 2019, pa'l mundo, Rope, vamos camino a Guaymati ahora, sin temor. ¿Se acercan a la casa de hoy con la chan? ¿Está bien? ¡Abrai! ¿Está bien? ¡Voy a la casa! 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 ¡Suscríbete! 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 Señores, eso es algo inédito. ¡Para el mundo! Santa Marta rompiendo. ¡Suscríbete! ¡Ope! ¡Ope! ¡La Carabaleta se fue por Santa Marta! ¡Sin temor! ¡La pintó! ¡El diablo pintó la lensa para que vea que aquí era! ¡Ay, ay, ay! ¡Que era la verdadera bobo de mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ope! ¡Ope! ¡Sin temor! ¡Va, bro! ¡Va, bro! ¿Y pa' qué lo vea? ¡Diablo, mano!